Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a analizar y vamos a ver el once ideal de Sudamérica según la Federación de Historia y Estadística ayer dimos el mejor once ideal de la década en general y también sacaron de la Conmebol de Sudamérica muy polémico, si el ayer para mí había alguna pequeña polémica donde puedo discrepar, me parece que este once no tiene ningún tipo de sentido me lo habéis pedido y aquí tenéis mi opinión el once ideal de la década de Sudamérica ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a comentar este once ideal según, como digo, la Federación de Historia y Estadística que se supone que tiene bastante prestigio pues bien, yo no me había enterado de este once, me lo habéis pasado vosotros por Instagram y por redes y hombre, creo que es muy, muy, muy lamentable Vamos a verlo ya, venga, vamos a verlo ya, es este que vemos aquí Julio, vamos a analizar uno a uno como siempre hago aquí ya lo estáis viendo todos vosotros, el delantero, etcétera, pero ya visto así no tiene sentido ni las posiciones o sea, ni las posiciones tienen sentido que ahora me explique, por ejemplo, qué hace Leo Messi ahí yo esto no sé quién lo hace de verdad, yo esto no sé quién lo hace Bartomeu es el que está detrás de esto porque si no, no tiene sentido, ¿no? Julio César en la portería bueno, te lo puedo aceptar porque Julio César fue un portero espectacular espectacular pero bueno, hay otras opciones que también podrían estar ahí pero bueno, repito, te lo puedo llegar a comprar no es de los más polémicos Dani Alves, lateral derecho, me parece que está bien me parece correcto, ¿vale? yo creo que todos estamos de acuerdo Marcelo, más lo mismo aquí se supone que va también lo que hacen en los clubes, ¿no? Javier Mascherano bueno, yo creo que entre estos años hizo unos años brutales creo que Mascherano también podría estar ahí aunque en centrales hay muchos que se podían meter luego está Tiago Silva Tiago Silva me parece que ha sido un central excelente pero hombre, aquí por ejemplo que no esté Godín me parece incluso una falta de respeto que aquí no esté Godín aquí debería estar Godín en mi opinión yo quitaría a Tiago Silva y pondría a Godín que por cierto, no sé si os habéis fijado no hay nadie de Uruguay ni de Chile Chile, Chile que ha ganado dos Copa América en esta década y no está ningún chileno o sea, esto es una tomadura de pedo es decir, esto no tiene ningún tipo de sentido luego centro del campo han metido a Casemiro me parece correcto todo lo que ganó con el Real Madrid y tal, ¿vale? Ángel Di María a mí sinceramente me sobra porque es que tuvo ahí yo creo que dos o tres años buenos con el Madrid que ganó la Champions y tal pero luego dio un bajón considerable en el Manchester no hizo nada y en el PSG ha ganado la Liga y ha tenido muchos altibajos muy bueno Di María yo creo que nadie duda de que Di María ha sido un jugadorazo y lo sigue siendo pero por ejemplo centro del campo vamos a ser un poco serios aquí tiene que estar Arturo Vidal es el once de la Conmebol Arturo Vidal que ha triunfado en la Liga Alemana dos veces con el Eberkusen luego con el Bayern de Múnich ha triunfado en la Juventus de Turín y con el Barça tiene un rendimiento espectacular y por supuesto con Chile en esa gran generación chilena que aquí parece que se olvidan completamente de ellos ganando dos Copa América y no está Arturo Vidal me parece lamentable yo quito a Di María y pongo Arturo Vidal luego Messi tiene que estar Leo Messi me parece correcto pero ahí no ¿qué hace Messi ahí? ¿qué hace Messi ahí? que no tiene sentido Messi tiene que estar pero en la delantera luego arriba ponen a Neymar Junior que hombre Neymar Junior ganó la Libertadores con el Santos ganó la Champions con el Barcelona y esos años han sido increíbles sí que es cierto que en los últimos años ha bajado bastante su nivel pero creo que Neymar bueno me parece bien que esté Pablo Guerrero me parece un gran delantero historia de Perú pero hombre no ha hecho más ni que Cavani ni que Luis Suárez o sea me parece increíble que aquí no esté me parece increíble que aquí no esté Luis Suárez o Cavani pero es que Luis Suárez ha ganado todavía un poco más que Cavani yo aquí pondría a Luis Suárez ¿cómo está Paolo Guerrero? que repito es leyenda absoluta y me parece muy bueno ojo y tuvo unos años excelentes pero no puede estar por delante con todo el respeto del mundo que Luis Suárez incluso yo creo que los de su país me tienen que dar la razón luego si pones el once con unos suplentes para ese once que es lo que tienen que hacer en esta clase de cosas ahí puedes meter a Pablo Guerrero perfectamente pero Luis Suárez tiene que ser titular o Cavani tienen que estar ahí luego han puesto al Kun Agüero bueno Kun Agüero ha tenido años excelentes con el City y tal con la selección vale Alexis Sánchez también creo que debería tener un sitio en este once por lo cual yo de verdad creo que ha sido un once muy lamentable cuando me lo habéis pasado yo pensaba que era broma de hecho tuve que contrastar la información un poco tuve que esperar que mucha gente me lo mandase para decir pues sí coincide porque el primero que me lo mandó dije pero esto qué es esto seguro que lo hizo un niño y me lo está pasando pero luego me informé me metí en la página oficial de esta gente y sí ese es el once ideal de Sudamérica según ellos de la última década en los años entre 2011 y 2020 me parece como digo que no tiene sentido y me parece un desprecio absoluto a Chile y Uruguay y también por supuesto a Colombia a James Rodríguez los años que hizo en el Real Madrid con Colombia aquel mundial no está Falcao sus años que para mí en su día fue un delantero top mundial en el Atlético en el Oporto con Colombia no están ni James ni Falcao o sea hay aquí cinco brasileños cuatro argentinos y un peruano a mí me sobran muchos aquí y como digo me parece que se han olvidado de futbolistas que han ganado muchísimo y que deberían estar aquí que deberían tener un sitio en este equipo y si no como digo poned a unos suplentes o un equipo B pero no hagáis esto porque esto para hacer esto es una falta de respeto y como digo aquí puede haber muchas discrepancias y mucho debate pues yo prefiero a Falcao antes que a Edison Cavani me parece perfecto pero por lo menos que estén ahí no sé es que está aquí todo mal yo no entiendo esto yo no entiendo esto delanteros como Cavani Luis Suárez y Falcao no están gente como James Rodríguez Alexis Sánchez Arturo Vidal tampoco Godín tampoco yo sinceramente no entiendo no entiendo si este en medio tenía un poco de credibilidad yo creo que lo han perdido todo son los mismos que ayer como digo en el 11 de la década que ayer comenté que había cosas que a mí no me gustaron pues creo que ya con esto es como es que por favor esto no es lo vuestro esto no es lo vuestro seguro porque vamos pero bueno aquí está esta es mi opinión creo que los que os quejáis tenéis razón creo que aquí se han olvidado de muchísimas cosas creo que no ha tenido en cuenta nada yo no sé cuál es el criterio se supone que es por estadística qué estadística cuál cuál es porque estadísticas hay muchísimas tú puedes coger las que tú más quieras no no lo entiendo chicos de verdad a mí esto a mí esto no no me convence nada lo dicho dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este once ideal de Sudamérica de la última década estés de acuerdo no lo estáis os convence quién pondríais vosotros a quién quitaríais quiero leeros por favor espero un poco de respeto porque ayer simplemente por decir bueno yo hubiese puesto a Xavi y este muchísimos dislikes muchísimos insultos yo no entiendo qué pasa cada vez que alguien tiene una opinión diferente igual hay alguien que dice pues me encanta este once y para mí es completamente justo pues habrá que respetar esa opinión habrá que respetarla pero por favor espero un debate sano en los comentarios sobre este once ya sabéis dejadme todo abajo like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau